La pocha don Juan Manuel De a pie y en tierra de gringos Recordando tiempos lindos de caudillo y brigadera Si parece chanza cruel Que al más grande de mi tierra Lo haya tirado la guerra tan lejos de su nación Para quedarse el traidor que la sumió en la miseria Qué angustia don Juan Manuel Tanta sangre de paisanos Que derramó el unitario por su ambición de poder Más piense Piense mi brigadier que fue caudillo del sol Y que los machos de hoy se alzan en monumento Porque usted fue el escarmiento Que al sinarca lo topó Don Juan Manuel Su recuerdo Añora, galones y pampas Labrando esta tierra de gringos volviendo a su sueño de pastia. La soledad pega fuerte al gran brigadier de mi sierva. Caudillo y señor de las leyes, temido campeón de las guerras. Juan Manuel Montonero del Sol, ha de ser el destierro tu honor. Brigadier, heroísmo y grandeza. La nación se hizo grande por él, su dolor una sombra de ayer. Juan Manuel Soledad sin cuartel. Para aprender nunca es tarde, corriendo por campos invencios. Que patria es sentir muy adentro, galope, tacuara y silencio. No sufra mi brigadier, recordando sin descuosar, que don Juan Manuel de Rosa a su patria ha de volver. El dolor es compañía para el hombre que recuerda. Y va largando la cuerda de la patria y de su vida. Cuando frenó la anarquía de los tristes años veinte, Pialando a los insurgentes sus colorados del monte, Dando ejemplo de su orden y enfrentando al indecente. Recuerda la lucha pampa respetando al enemigo, Con el cielo por testigo y el desierto como cancha. La memoria se agiganta, asqueado por las acciones, Rivadavia y sus traiciones, la guerra del lusitano, El golpe del unitario y los campos sin peones. ¡Gracias! 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 Y galopan los recuerdos. Desfilando su patriada, Bernardino y su diablada al precio de tantos muertos. El unitario congreso que a poco todo lo ahoga, Y aquel tigre de Quiroga levantando las provincias, Ajustándoles las hinchas por varón y por patriota. Los triunfos contra Braganza le iluminan la mirada, Y la caída unitaria le va ensanchando su alma, Mas de nuevo se atraganta al recordar los intentos De la paz con el janeiro que tan solo han de servir Para apurarles el fin al mulato con sus cuervos. Adentro, mi Brigadier, Ya se escapa el liberal, deja la paz y el sangre, y un pueblo sediento de libertad. Cuerpos de ayer, muy pronto lo han de fallar, que la nación no sabe, vivir de rodillas sin batallar. Don Juan Manuel de Rosas, junto a su pueblo conquistará, el sueño americano, si no son los hombres de su misión. Bueno, estallará mi tierra, porque está pidiendo revolución. Adentro se caerá, desbordados por el honor, de nuestra heroica raza, que como estandarte tiene el sol. Fracasará, a la larga la perderá, revolución del pueblo, que por la justicia se ha de jugar. Con Juan Manuel de Rosas, junto a su pueblo conquistará, el sueño americano, si no son los hombres de su misión. Y estallará mi tierra, porque está pidiendo revolución. Se les viene todo abajo a los hombres de Levita, que no pasan de entreguistas por estar siempre en el ajo. Mas se levanta barajo la federal vocación, nombrando gobernador a Dorrego el coronel, quedando Don Juan Manuel con su milicia de acción. Recuerda el viejo caudillo a las elecciones de mayo, la contra del unitario y a Dorrego sorprendido. Por no haberse convencido de la intención de Lavalle, Estalla la ley del sable que en 1828 lo come como abicocho y anula representante. Gracias. 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 La Valle, Gobernador. Ya lo tienen adobado. Y el granadero bizarro se torna fusilador Dorrego ya está en prisión y empiezan a presionar Los que lo quieren matar sin pensar en consecuencias Ignorando la clemencia que más tardan de implorar Y cae, y cae Manuel Dorrego en los campos de Navarro Por los doctos fusilados mientras ruge todo un pueblo Mas lo amordaza aquel freno de amenaza y de terror Pero ha de alzarse en valor en consigna federal Que Juan Manuel llevará contra el fraude y el traidor Quiero lanzar este grito que ahoga mi ser Sangre derramada por mis hermanos en la patriada Tierra de sol, en tinieblas por el criminal Lucharán tus hijos, galope y chusa, nación amada Juan Galola Valle, el granadero lo condenaba Y lo ha de fusilar a Manuel Dorrego, ayer Navarro Alma federal, grito popular, nunca callará Porque don Juan Manuel, que alara el corsario La lédica bancará el terror Por el oro del invasor Entregado sin moral, sin honor Renegando así del gran Dios Pero en esta tierra, grita la estrella apuntó Que nos ha de marcar con pasión El camino cierto a la gloria Alcanzando duras historias Sueño de unión Que el caudillo ha de conquistar Es la historia que canta el valor Luchando por su verdad La levita bancará el terror Por el oro del invasor Por el oro del invasor Entregado sin moral, sin honor Renegando así del gran Dios Pero en esta tierra, grita la estrella apuntó Que nos ha de marcar con pasión El camino cierto a la gloria Alcanzando duras historias Sueño de unión Que el caudillo ha de conquistar Es la historia que canta el valor Luchando por su verdad Liberación Liberación Y de a poco se derrumban Los arteros mercenarios Personeros unitarios Que al país lo hicieron tumba Porque el campo les retumba No dejándolos dormir Porque el pueblo ha de exigir Y será don Juan Manuel Que muy pronto ha de crecer Con vocación de servir Con la valle marginado Por sus propios partidarios Va perdiendo el unitario Todo el terreno logrado Ni con los dados cargados De elecciones fraudulentas Y menos por la violencia Podrán frenar la pueblada Que quiere ser gobernada Y con rosas de adquerencia ¡Aplausos! 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 Los colorados del monte El coraje El maracón Son la medida de nombre Que en los campos De forjada Don Juan Manuel fue tan largo de la nación. Don Juan Manuel fue tan largo de la nación. Don Juan Manuel fue tan largo de la nación. De la nación celebrará. Don Juan Manuel fue tan largo. 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 Y aprovechan esa ausencia lomos negros y cobardes Que han de llorarla más tarde como China sinvergüenza Con elección fraudulenta se imponen los liberales Desatando vendavales que aún ensucian la historia Sólo el gaucho con su gloria ha de salvar las verdades Galopan empujando fronteras Los hombres de ropa sopredando al valor Presienten la Argentina potencia Parando a la indiada y da el guía y valor El gaucho ha quebrado, abarcando los rumbos Pueblo de machos, manteniendo en nación Los liberales aprovechan la ausencia Y la anarquía se les crece porque buscan el dolor El pueblo con sentido de patria Luchando con cada que alzará por su honor Centauros con rumbo al sur Palopan con gran valor Los guía don Juan Manuel creciéndose con el sol Luchan entregando su vida Llevan la divisa a un sol Luchan, sufren, mueren, triunfan Gloria del imperio solar La gaza del ancestro de veros El libre y heroica Comenzada jamás Vaya doña encarnación Toda su estirte caudilla Encabeza la partida para hacer revolución Lo está topando al traidor Provocando la pueblada Luchando por federal hacia alta Por la nación Contra aquel gobernador Porque por blando se regala Y truenan los escarmientos Sin una gota de sangre Pues se levanta el gauchaje Apretándolo al gobierno En Barracas todo el pueblo Tan solo por convicción Se hace restaurador en el año 33 Respaldado por la ley Que Rosa les inspiró Allí van ellos dos Los varones del bravo roja Se alzan por ser valientes, luchan por su revolución Se alzan por ser valientes, luchan por su revolución Y en ser la nación batallando contra la entrega Conciencia de paz y unidad y desfavorizar la nación Conciencia de paz y unidad y desfavorizar la nación Se alzan por ser valientes, luchan por su revolución Va pidiendo su ley y el alonor existe de guerreros Juan Manuel volverá ya desde el caudillo entero Ay, abrazo Ay, abrazo Ay, abrazo Al lado de los humildes quiere la correcta una voz, vencerá por su honor, derrotando a los unitarios. Al blanco y a los traidores grito de su liberación, al blanco y a los traidores grito de su liberación. Levanta en la ganchada, triunfale a verano pueblo, adquiriendo su ley, que da el honor, es triple de guerreros. Volverá a la lucha desde el caudillo entero. Con la pampa asegurada ya pega en la media vuelta. Los espera la revuelta de la patria desangrada. Con el alma preparada va cumpliendo su destino, le marca a Dios el camino y un pueblo que se lo pide. Cuando Rosa se decide, se arrugan los asesinos. ¿Quién sabe la providencia que el país lo reclamaba? Y que Rosa solo ansiaba la paz en cada querencia. El terror y la indecencia lo han dejado sin facundo, escuchándose un retumbo que viene pidiendo cancha, transformado en avalancha y en ejemplo para el mundo. Adentro la paz de mi tierra impone aquel sacrificio, Amor de su pueblo, su eleva como caudillo, dejando le prestan las filas casuar a su decisión. Leal a la patria, asume su compromiso, y cierta su raza, heroico fue su servicio. Los hombres que lo seguían, los soberanos por vocación, ¡Viva mi pueblo gris de mozón! ¡Viva la santa federación! Juntos soplemos al enemigo, que no nos gusta la destrucción. ¡Logremos la patria grande con la que sueña el restaurador! ¡Logremos la patria grande con la que sueña el restaurador! ¡Logremos la patria grande con la que sueña el restaurador! ¡Logremos la patria grande con la planta! ¡Logremos la patria grande con la que sueña el restaurador! que solo busca su dignidad, viva mi pueblo gris de bocón, viva la santa federación. Juntos topemos al enemigo que solo busca la resurión, logremos la paz ya grande con la que sueña el restaurador. Profundamente cristiano, aunque muchos no lo sienten, Juan Manuel está consciente y a la unión le mete mano. Le pone el pecho al corsario y convence al caudillaje, porque le sobra coraje razonando en la patriada y es la estrella federala la que brilla en el gauchaje. Lo adora todo su pueblo, odiándolo su enemigo, porque Rosas es castigo que se crece ante los cuervos. Es el hombre que por celo hará justicia a Quiroga, por caudillo les malogra todo intento de colonia y parando a las coronas, un solar imperio logra. En la huella del hombre por los caminos, está creciéndose un pueblo del argentino, el coloso que lucha brindando ejemplos, sacudiendo a los gringos y a los de adentro. Juan Manuel es la estrella de su destino, cosechando el insulto de los vendidos. Juan Manuel es el hombre por al guerrero, se verán a mi tierra de montoneros. Esta huella es la huella del pueblo mío, se naciendo en la sangre de cada hijo. Recordemos, hermanos, aquella historia que en el tiempo lograba mayor victoria. Recojamos la huella de aquel caudillo, continuando su marcha, frialando el vigo. Un reguero de sol le presta brillando, ilumina el silencio de su cantante. Esa huella es la huella de rosa tan argentina, floreciendo en el canto de las espigas. Esa huella es la huella del pueblo mío, renaciendo en la sangre de cada hijo. Atropella la gringada por ambición desmedida, sin saber que se metía con la tierra federal. Rosa copa la parada enfrentando a los corsarios, dando ejemplo al unitario de valor y lealtad, resistiendo tanto mal, derrotando al mercenario. Es el alma americana que se crece en la topada, aguantando la cinchada de traidores sin entraña. Oribe cayó en la cama que le hicieron los vendidos, y a poco será vencido por Rivera y sus aliados, quedando rosa sitiado solo frente al enemigo. Atropella el francés con su socio el unitario, la patria alzada, pecho y tacuara, porque el pueblo quiere pelear defendiendo su libertad, como macho en cara. La patria alzada con su pirateada en la raza del sol, montoneando su hidalguía, la patria alzada, pecho y tacuara, es unión de hermano, la nación bravía, soberana tierra, nadie insultaría. Juan Manuel será luz en las sombras de la historia, la patria alzada, pecho y tacuara, crecerá en odores, grande y soberana. La patria alzada, pecho y tacuara, pecho y tacuara, pavoneando grita al francés, pero rosa lo hace frenar. Como macho en cara, la patria alzada, de mi tierra el traidor, borrera su cobardía, la patria alzada, pecho y tacuara, la nación convoca, todos pelearían, madre soberana, fecundas y tacuara, Juan Manuel será luz en las sombras de la historia, la patria alzada, pecho y tacuara, que será en honores, grande y soberana. CREYENDO A ROSAS VENCIDO Creyendo a Rosas vencido brota el traidor mercenario, que se vende a los corsarios y se dice que es amigo. Pero mi tierra ha parido una raza de centauros, que ha de aplastar al cipallo por sentido natural, monumento federal que derrota al unitario. es el pueblo que se eleva, Juan Manuel subconductor, y se crece en el dolor soberano en su grandeza. Temblarán por la fioreza, provocando su violencia, pues defiende independencia contra sucios complotados, que lo acusan de tirano, porque ignoran la decencia. ¡Aplausos! 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 Sembrando los unitarios, pidiendo ayuda Los gringos imperialistas se la apresuran Malambó, malambó, malambó La guardia restauradora le pone freno Se escapan como serpientes con su veneno El pueblo que lo respalda es garantía Aquellos que no lo entienden se perderían El brigar de la gloria es todo ejemplo Para el traidor de la patria, el escarmiento Se arrugan los unitarios, los frenarosa Defiende su amada tierra, así es la cosa Malambó, malambó, malambó 1840 Las imágenes desfilan Y en la historia se perfilan como rayo en la tormenta Solo el pueblo que lo alienta es fiel al restaurador Con la valle de Agresor y la Madrid en el norte Apretando los resortes que financia la traición Y se desata el terror cuando la valle se lanza Y el francés lo desembarca confiando en la rebelión Mas pagan caro el error los traidores y el corsario Los manda el pueblo al osario Pues Juan Manuel se les crece Porque ataca a los burgueses Los otros al proletario Mil ochocientos cuarenta Los unitarios insisten traidores, los bancará el invasor y han de aceptar sus favores. La valle será cabeza del asesino, del asesino y al invadir presionando condena su propio destino. Pobre patria cuatriada, monumento heroico, por criolla federala de condena el oro. En 1840, con las alianzas buitres y cuervos, han de largar la invasión y perderán hasta el cuero. Con rosas poniendo el pecho, se irán al mazo, se irán al mazo y morderán la derrota cayendo en el centro del lazo. Pobre patria cuatriada, monumento heroico, por criolla federala de condena el oro. En 1840, se escribe en sangre la historia del pueblo, por la ambición del traidor que ha de dejar la osamenta. Pobre patria cuatriada, monumento heroico, por criolla federala de condena el oro. Te condena el oro. Toda guerra es sin piedad, mas por justicia es honrosa. Entre hermanos es monstruosa, pero rosas luchará. A la nación salvará cosechando la fortuna, con el pueblo de tribuna que grita fuerte a los vientos, condenando los intentos de la loja y de los judas. A poco de haber triunfado sobre el pirata francés, debe enfrentar al inglés porque busca su bocado. Sarmiento se ha desbocado desde Chile con veneno, convenciendo a ese gobierno que invade la tierra austral, demostrando su moral y vendido al del infierno. La guerra la provocaron porque Rosa demostró que una patria no se vende cuando un pueblo tiene honor. En 1841 se desarrolla la nación, por aquel que bien consciente al corsario la entregó. La guerra se ha de acabar, la guerra se ha de acabar, triunfando a don Juan Manuel, la pierden los renegados, la nación se queda en pie. Ataca el unitario, fil aliado del mazón, del ganchudo comerciante que rechaza a nuestro Dios. La guerra se ha de acabar, 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 triunfando a don Juan Manuel, la pierden los renegados, la nación se queda en pie. La guerra se ha de acabar, triunfando a don Juan Manuel, la guerra se queda en pie. ¡Gracias! El viejo restaurador sigue pensando en su patria Sus triunfos sobre el pirata y en la paz de la nación En la sangre que costó En el fervor de las masas Y el odio del oligarca que allá en el 44 Trabaja para el contrato que en Europa se inventara Con la suma del poder y su instinto soberano A su pueblo ha gobernado sin pedir ni dar cuartel Mas la paz de Juan Manuel la romperá el Lusitano Que junto a los unitarios convence de la derrota Del brigadier y su tropa y ofrece botín corsario Que lindos están los campos Distancia verde de pastizales Ya los hombres no pelean Triunfos de federales Ya los hombres no pelean Triunfos de federales Ganaron con la patriada Familia y rancho Así trabajo Las tacuaras descansando Hablan de lo pasado Las tacuaras descansando Hablan de lo pasado Es la nación Un crisol de pez Crecerá en cosechas Todo un pueblo Soberano Mas cerrando brechas Será siempre Lo sagrado Para don Juan Manuel La paz del cuarenta y cuatro Cobró la sangre De aquel gauchaje Poncho rojo Su estandarte Frente al de aquel gringaje Poncho rojo Su estandarte Frente al de aquel gringaje Conciencia De honor y pane Crecio en los pechos Crecio en los pechos Topando flojos La divisa Federana Le ha de cerrar los ojos La divisa Federana Le ha de cerrar los ojos Es la nación Un crisol de pez Un crisol de pez Crecerá en cosechas Todo un pueblo Soberano Va a ser Tanto brecha Será siempre Lo sagrado Para don Juan Manuel La moral desaparece Porque conviene al Brasil Y al de Londres Y París Por razones de intereses Como tantas otras veces Han de mentir Las potencias Disfrazadas de inocencia Con motivos pacifistas Pero son imperialistas Y su medio La violencia Se aproxima El gran final De tan sucia Mascarada Las cartas Están echadas Por la provincia oriental Las doce escuadras Serán Argumentos bucaneros Iniciando el entrevero Condenados por el mundo Y seguros de su triunfo Se descubren Carniceros Con a la criminal Ya comenzó el cañón El clarín federal Ha de ordenar la nación La nación luchará Se le impondrá su honor Lo han de querer cobrarlo Conseguirán los corosarios Inventirán honor Porque atacarán sanguinarios Imperialistas Los unitarios Solo usarán valor En el varón del sol La ardeya Han de ver El poder De la unión El terror Ha de ser su calvario Haga el sentimiento Más heroico Pero así Lo grita Juan Manuel A su gran pueblo Patria contra el gringo Que nos quiere hundir Y perderá Luchando en nuestro suelo Bravo rosas Y un par al derecho Bravo rosas A la muerte en pecho Por la gran nación Que se defiende Por valiente Por valiente Ere de la gran nación Patria contra el gringo Que nos quiere hundir Y perderá Luchando en nuestro suelo Bravo rosas Y un par al derecho Bravo rosas A la muerte en pecho Por la gran nación Que se defiende Por valiente Por valiente Heredera del gran sol Primero aplastó a Colonia En ataque escandaloso Bombardeo pavoroso Aplaudido por la historia Cualeguaychú su victoria Porque el pueblo está indefenso Y siente el placer inmenso Al degollar inocentes Dejando así bien patentes Sus criminales intentos No alcanzando al parecer Los veinte buques corsarios Alquilan al mercenario Que de huella Por placer Garibaldi es el cruel Que bancado por la escuadra Esa costa se arrasaba Tan solo por el botín Ignorando que a su fin Una estatua se ganaba ¡Bravo! ¡Bravo! Degollador de nuestro litoral Los pueblos arrasó Matando por el corsario Brindo con sangre inocente Lo aplauden los unitarios Por criminal la historia liberal Los borrón pedestal Por eficaz mercenario Insulto a nuestro honor Vergüenza nacional Juegar y valia Que el famoso criminal Nuestra bandera Viste a presones Con los honores De la extranjera Nuestros soldados murieron Sangre de pueblo Sangre del gaucho macho Es el tiempo de gritar Por la agenda federal Que ocultaron con el fraude liberal Los colorados Los colorados Vieron ejemplos Vieron ejemplos De valentía En el intento Los mercenarios Mataron Sucios Torsarios Suenan Gritando Al viento Es el tiempo De gritar Por la gesta federal Que ocultaron Con el fraude liberal Degollado De nuestro Paraná Corsario y gran ladrón Lo apoyan las dos escuadras Pato buscando fortuna Con barco de los tiratas Por criminal La historia liberal Le otorga un pedestal Siguiendo con su cantata Y soltó a nuestro honor De la cuenta nacional Que juega igual De aquel famoso criminal Nuestra bandera Vigió Crespones Por los horrores De la extranjera Nuestros soldados Murieron Sangre del pueblo Sangre del gaucho macho Es el tiempo de gritar Por la agenda federal Que ocultaron Con el fraude liberal Los colorados Dieron ejemplos De valentía En el intento Los mercenarios Mataron Sucios Torsarios Ruenan Gritando Al viento Es el tiempo De gritar Por la agenda federal Que ocultaron Con el fraude liberal En el fin de la agenda ¡Gracias! 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 Argumentan la intención de acabar con tantos males y atropellan animales la soberana nación. Los herederos del sol, raza de heroicos guerreros, relamen el entrevero izando nuestra bandera que así de hermosa flamea desafiando a los cuatreros. Dos mil quinientos soldados tiñen de rojo la costa y los cañones se afrontan en la vuelta de obligados. Los eternos victimarios se sacaron la careta mostrando ahora la jeta de cuervos colonialistas, aliados imperialistas, y entre ellos se respetan. ¡Gracias! 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 El sanjuanino mazón que a su tierra la vendiera El liberal lo venera Entre bueyes no hay cornada Inventando una patriada ajena a la realidad Pues no pasó de chacal que a su patria repudiaba Cuánto odio destilaba provocando la rapiña Magallanes se perdía, cuánta historia deformada Un valiente a la distancia Es del Sinarca su aliado A Facundo lo ha insultado y critica a Juan Manuel Pero la gloria ha de ser tan solo del gaucho alzado Quiero gritar mi canto por ser un fiel argentino Quiero gritar mi canto por ser un fiel argentino No quedara escondido la patria entera debe saberlo No se entregaba a los chilenos porque cobraba un reto Nunca sintió su tierra el mazón Jamás fue victoria Convencida en la historia el engañero del unitario Era Sarmiento un vintimario compadre del corsario En San Juanino con su desprecio le colocaba presión A la patria quiere cumplirla los impadros del coruero Porque así desató los señalos traidos Adentro Sangra San Juan su hijo salió Cabal bucanero Sangra San Juan su hijo salió Cabal bucanero Aprendiz de quitero Echando leña aumentó el fuego A deseguirla por mandadero Y ocio a los montoneros Todo intento alzando su voz Y soltó a su patria No por haber miseria Arqueando el gaucho lo despreciaba Solo de abono Los aceptaba Y a los condenados En San Juanino con su desprecio le colocaba presión A la patria quiere cumplirla Los impadros del coruero Se le convirtió en todo el amor que así desató Con señalos traidos Juan Manuel salió triunfante topando a los enemigos Poniendo a Dios por testigo Poniendo a Dios por testigo y la historia por delante Mas la contra delirante y el imperio del Brasil Ya pronto se han de reunir para hacer la repartija Con justo José de Urquiza En la traición se han de unir Se lanza el de San José bancado por lusitanos Imperialistas marranos Nuestros amos quieren ser Traidor que solo ha de ser Por traidores aplaudido Aquel señor de Entre Ríos marca huella en nuestro suelo Con la sangre de caseros Ha de sellar su destino Las traiciones se agrandan Los aves rosas Las alianzas presionan También las loquias Con Urquiza lograron Los ven de patria Entregar esta tierra A los piratas Atropellan seguro A nuestro pueblo Los comandos orgullosos Por el janeiro Se avergüenza la historia Lamento y sangre Lusitana la tropa Paso triunfante A la huella A la huella La huella De aquel guerrero Tocando a los traidores Cayo en casero El destino se cumple Rosa de rosa Su vida por su pueblo Cambiado en cosas Con alianzas ocultas Contra las patrias Se para el oligarca Se para el oligarca También los varia En la bruma del arco Por tanto sale Con engaños triunfaron Los liberales Todo aquel que le clame Será aplastado Por Urquiza el gobierno Ya está arreglado A la huella A la huella La huella De aquel guerrero Tocando a los traidores Cayo en casero Con su grandeza de alma Lo han de llevar los caminos Lo venció Quien fue su amigo Poniendo en venta La patria Por influencia Sin arca Urquiza Se le enfrentó Y es el pueblo Quien sufrió La anarquía liberal Siendo casero Final y tumba De la nación Terrible la soledad Del que fuera Gran caudillo Solo el pueblo Lo ha sentido el resto El resto no son verdad Pues comienzan a luchar Olvidados del ejemplo Del que fuera monumento Y ahora apenas un paria Un reo de lesa patria Porque el odio fue argumento Se está alejando el caudillo Por la huesca Por la huesca De los tiempos Quedan atrás Los recuerdos Y soledad Sin sentido Por maula Lo han conseguido Caseros Y la traición Su tierra Su tierra Lo está llorando Guerrero Varón Del sol Su tierra Lo está llorando Y en su lamento Un adiós Su alma Queda prendida En el pueblo Para siempre Y en la memoria Valiente De la nación Argentina Historia Tan peregrina De nuestra Revolución Por gaucha Por gaucha La derrotaron El gringo Con el traidor Por gaucha La derrotaron Y en la derrota Creció Ya no divisa La tierra Solo el rojo De la sangre Con un futuro De fraude Y la maldad De la guerra Triunfaron Con suerte Perra Bancados Por el mazón Que sangran A nuestra patria Sin gloria Y con terror Que sangran A nuestra patria Y en esa sangre El lono La pucha Don Juan Manuel De a pie De a pie Y en tierra De gringo Recordando Tiempos Lindos De caudillo Y brigadier Y parece que Y parece que fue ayer Todo esto Su rabia Su rabia Su rabia Dicen Crespón Las cumbreras Por aquel Que siempre Fuera su estandarte Y su reflejo Debiendo morir Tan lejos En una tierra Extranjera Más piense Más piense Mi brigadier Que fue Caudillo Del sol Y que los machos De hoy Muy pronto Lo han de volver Entonces Entonces Ya van a ver Al colorado Del monte Custodiando Como hombre Con un bosque De tacuaras Al que su vida Entregara Por el pueblo Y por su nombre No se lo han conseguido Por federal Te digo Por federal No se lo han conseguido Adorado Con sus tacuaras Parajo Con sus tacuaras Por macho Se lo ha ganado A los bendigos La lucha Que a los bendigos Tu alma Tendrá descanso Entre sus hijos Te digo Que entre sus hijos Bueno La tierra Se hace tanto Tiena la va a ir Parajo Y la va a ir Casero Casero será vengado Por nuestra historia Te digo Por nuestra historia El pueblo Lo ha rescatado Con honor y gloria Parajo Con honor y gloria Que atiendan los falsos bronces Del unitario La fucha del unitario El tiempo El tiempo condena entonces Al mercenario Te digo Te digo que al mercenario Y un paro Los federales Parajo Parajo El tiempo con honor y gloria La patria La patria lo está esperando Y el amor Y el amor de su pueblada Con la estrella Federal A de ocho picos Acusando Que el sol Estará brillando En el filo De las lanzas Para fundir La venganza De tanto bronce Mentido Pues Rosa Será sentido Nacionalista Esperanza ¡Gracias! Luz a los minerales, que eres en mi mano, a la torre de mi bajo